Bueno, pues hoy vamos a hacer un arroz negro con langostinos y con cepillo. Bueno, aquí vemos como Juanqui peló los langostinos. Dejó cuatro o cinco sin pelar. Luego nos va preparando lo que le va a condimentar, que es cebolla, pimiento rojo y pimiento verde. ¿Veis? Esto lo que compramos en Mercadona, las bolsitas esas que os suelo enseñar. Para eso no usamos. Aquí tenemos los sacojos. Vamos a coger como un diente de ajo o dos y lo está picando menudito, menudito. Y ahí tiene las que hemos reservado, que os estaba contando. ¿Veis? Ahí hay, pues eso, cinco o seis langostinos y ya la sepia lavada y descongelada. La sepia y los langostinos también os lo conté en la compra, que ya habéis visto el vídeo. También nos enseña Juanqui cómo va a usar la tinta de calamar. Por qué no olvidéis que el arroz es negro. También usaremos caldo de pescado, carne de pimiento y tomate frito. La carne de pimiento también pueden ser pimientos secos y se le sacan la carne, pero bueno, nosotros tenemos este preparado. Esto es todo. Ahí tiene el arroz bomba, el caldo de pescado, el vino blanco, la sepia y los langostinos, unos sin pelar y otros ya peladitos. Y pues eso, para hacer el sofrito, la carne de pimiento que os hablaba y el tomate frito. Yo creo que así está todo. Ahora Juanqui echó la sepia y echó a la vez los langostinos que visteis que estaban sin pelar. Simplemente les ha dado un poco, un calor, sin dejarles hacer mucho, pero bueno, él dice que con esto el caldito, ya sabéis, de la cabeza y eso, pues sigue ahí y eso es importante. Ahora hecha lo que teníamos del sofrito, la cebolla, el pimiento rojo y el pimiento verde y le va a dar unas vueltas. Ahí lo veis, hasta que se vaya sofriendo todo un poco. Esto lo hacíamos que venían Sergio y Andrea a comer y a ellos les gustaba mucho este plato. Así que nada, en ese momento era un momento familiar. En mi casa los sábados o los domingos solo deben estar en la cocina mientras Juanqui prepara porque él necesita pinches y eso está bien. Se hace familia también. Y bueno, en nuestro caso voy a mandar un saludo a mis vecinitas Samara y Jimena que este día estaban ahí con nosotras, pasaron las vecinitas de al lado, que son dos niñas encantadoras, a hablar un ratito con nosotros. Mira, aquí Juanqui ya le echa una, dos cucharaditas de tomate. ¿Veis? Ahí lo deja. Está ya amarillito porque lo que decía de la gamba ya le había dado un poco de color. Así que nada, ahí sigue. Ahora va a echar la carne del pimiento. En este caso echa únicamente una cucharadita. Es un poco más sólido. También valdría, como os decía, el pimiento seco. En mi tierra, en el País Vasco, pues siempre hay pimientos secos en todas las cocinas colgados. Lo recordaréis de algún restaurante o alguna receta que hayáis visto. Y siempre se tira de estos pimientos secos. En este caso ya os digo que nosotros no tenemos y usamos el apaño este que vende el mercado. Ahora echa un poquito de vino blanco. Ya veis que no ha echado mucho porque la sepia ya ha echado líquido y bueno, ahí se va haciendo en su propio caldo. Y bueno, ya sabéis que el vino blanco se suele utilizar mucho en la cocina y bueno, con el calor pues se van todos los alcoholes. Bueno, lo dejamos un poco ahí para que siga haciendo chuc, 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 chuc. Y continuamos. Ahora Juanqui está batiendo la tinta en un poco de agua diluyendo la tinta y la va a echar. Creo que ahí iban tres sobrecitos de la tinta de calamar. Lo termina de diluir para que todo lo que queda en el vaso quede y otra vez damos vueltas. Mirad, ya se ha teñido todo de negro como debe ser. Y lo volvemos a dejar un ratito ahí. Ahora Juanqui le echa caldo de pescado de poco en poco. Él va echando un poquito lo va removiendo y así lo va haciendo. Bueno, se está acercando la hora de echar el arroz. aquí veis que él echa. Sus cálculos son puño y medio por ración. Echar la cuenta porque yo me perdí. Él dice que es puño y medio claro, de los suyos por ración y que así lo calcula. veis, ahora ya ha echado el arroz y lo tenemos ahí con el sofrito que habíamos hecho anteriormente. le sigue dando vueltas y lo mueve hay gente que dice que el arroz no se mueve supongo que serán maneras de cocinarlo no lo sé como aquí cada uno lo hacemos a nuestra manera ¿verdad? Esa es la riqueza muchas veces de la gastronomía que aburrimiento si todo lo hiciéramos igual incluso la comida siempre habrá toques diferentes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.